Y justamente, hablando de las consecuencias del calentamiento global, del cambio climático, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que este verano superó récords de todo tipo, de temperaturas promedio, de temperaturas máximas y mínimas, y también de cantidad y duración de las olas de calor. Hay una cifra que impresiona y también preocupa estas temperaturas que afectan desde la salud de las personas hasta el suministro de electricidad, a tal punto que se hace muy difícil vivir y trabajar, como lo hemos visto en estos últimos días y semanas. Estas temperaturas fueron 60 veces más probables por el cambio climático. Así lo demuestran análisis de atribución realizados por la World Weather Attribution, una colaboración internacional que analiza y comunica la posible influencia del cambio climático en eventos climáticos extremos como tormentas, olas de calor o de frío y también sequías. El cambio climático ya está acá, es un hecho, estamos sufriendo sus impactos y tenemos que hacernos cargo, asumir nuestra responsabilidad y actuar ya mismo. Dijo una investigadora del CONICET, los estudios de atribución son cada vez más importantes porque tienen también implicancias económicas. En la última COP 27, los países acordaron que existan fondos para los daños y pérdidas que son asociables pura y exclusivamente al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!